RELOADING Voy, 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 ¿dónde están? ¿dónde están ustedes? Aquí hay uno. Muerto, 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 muerto. Mata a uno, mata a uno, arriba. Ese no soy yo, por cierto. ¿Lo mataron a él o? Yo ya mate uno abajo, así que todo bien. Somos unos cracks. Somos muy buenos. ¡Ey! Gente, gente, gente. Aquí. Va cayendo de la culata, ¿lo viste? Le caigo, le cae la ley, le cae la ley. Dale, seguí, 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 seguí. Si te digo que no sé dónde estás, me creí. ¡Le cayó, le cayó! Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Me acerco. Mate uno. Ya lo vi, lo vi. Le cayó. Me estáis viendo en la pantalla, ¿verdad? No. No, me mata, me mata. Me mata, weón, me mata. Voy a ver si... Si, weón. Si, es legendario, weón. Eso es, papi, listo. Están todos listos. Lo hicimos a los equipos, Leo. Sorry, es que estoy nervioso. Bye. Uy, si, está al lado la cosa. Uy, si, está al lado la cosa.